Señores, las puyas del día, lo que acontece, la semana y la noche y toda la vuelta. Nelson Javier, mi papá, confirma atento, atentado contra padre de Alofoque. El comunicador Nelson Javier, el cocodrilo, reveló que personas inescrupulosas intentaron asesinar al padre del empresario Santiago Matías Alofoque. De acuerdo al conductor de Buenas Noches, la confesión sobre el intentado fallido de acabar con la vida del integrante, esto no es radio, se le dio el mismo Alofoque a través de una llamada telefónica. Explicó que todo el mundo sabe su relación con Santiago, al igual que de sus vínculos con cada uno del género, urbano, criollo, pero que no puede perdonar esa acción y recomendó a los urbanos locales buscar opción cuanto antes posible. Vamos a escuchar a ese líder de la comunicación, ese Javier Cocodrilo, que esté aquí en San Francisco de Macorís. Del hoyo edad, del hoyo edad. Saludos, Nelson Javier Cocodrilo. Acabo de hablar hace unos minutos, un minuto quizás, con Santiago Matías. Un intento, un intento fallido de personas inescrupulosas, han intentado, han intentado quitarle la vida a personas que llevan su misma sangre, a parientes suyos. Es una lástima, escúcheme lo que voy a decir. Es una lástima este juego, este juego de vidas, este juego de honor, este juego de quitarle la razón de vivir a un ser humano. Mucho cuidado con esto. Todo el mundo sabe mi relación con Santiago Matías, es excelente. Todo el mundo sabe mi relación con cada uno de los tres géneros, es excepcional. Pero no puedo perdonar esa acción. Hoy, ¿qué va en el diablo esa? ¿Y de qué manera puede jugarse con eso? Todos los muchachos de género deben de buscar una opción de solución, lo cuanto antes posible. Se lo dice a su papá, Nelson Javier. Con esto no se juega, con esto no se inventa. Puede venir cualquier loco viejo y hacerle un daño a Santiago Matías, porque le den 10.000 pesos, porque le den 1.000 dólares y quitarle la vida. Y puede quitarle la vida a otro. Y puede venir otro y quitársela a otro. Y pueden hacerle un daño a cualquiera de los que estén en nivel, al mayor, superable, a Toxi, a cualquiera de los muchachos que han alcanzado éxito, trabajando de una forma u otra. Ya a esto se le está yendo de las manos. Ya a esto se le está yendo de las manos. Estoy llamando para dar la cara, para dar la cara, porque no puedo permitir, no puedo permitir que muchachos que tienen la misma edad de mis hijos cometan este error. Lleguen y lleven el fracaso. No se puede llegar al extremo de abusar tanto. Señores, esto está llegando como, ¿cuál es la mía? Está llegando muy lejos ya esto de Santiago Matías. Y eso porque, como yo estaba diciendo ayer, cuando usted publica una amenaza, el enemigo oculto que usted tiene, coge fuerza. O le puede dar el palo de gracia a otro, y a quién se lo van a achacar. ¿Se entiende? Entonces eso debe aclararse. Debe aclararse. O sea, que la gente no está creyendo en nada de eso. Nosotros estamos ahorita, que ustedes van a ver lo que hicimos en la calle, la gente no está creyendo en nada de eso, señores. ¿Por qué? Porque es que no lo llevan a un tribunal. No lo llevan a un tribunal. Nadie está en... No se ve ni una hoja, ni nada legal, nada más de boca. No, nada más de screenshot de chat, de videollamada. O sea, no es prueba contundente. Entonces la gente ya está, no, eso es un choque. Entonces se está saliendo ya la situación de control por no haberlo llevado desde un principio, pero legal. Si no, no vamos a enfocarse en las redes sociales y mira ese atentado. Si eso fue a su papá, pues eso fue a su hijo que él tiene. Puede ser incluso a los que trabajan con el papá también. O sea, están involucrando a personas que ni siquiera están de por medio ni que se han metido en ese asunto. Sí, porque ¿qué tiene que ver el papá de Santiago Matías? Santiago Matías, ¿qué se llama? Santiago Matías, padre. En esto que está pasando. Y no le veo sentido porque no están yendo a la justicia. No hay ningún tribunal que haya declarado. No hay un abogado que diga lo que está pasando. No hay nada. Nada más son ellos en las redes. Sí. Sobre este caso no ha dicho nada. Está trabajando normal. Yo no sé si es por consejo de sus abogados, por su seguridad, no sé, pero Santiago Matías no ha dicho absolutamente nada sobre estas amenazas de él y sobre este supuesto atentado ya sea a él o a su padre, el señor Santiago Matías, padre. Sí, porque es que la familia es algo delicado. Ya cuando a ti te tocan eso, yo creo que ya se toman otro tipo de medidas. Y yo creo que de esto de la farándula con este tipo de personas se están saliendo de control. Porque como vuelvo y repito, no hay nada legal, no hay un abogado dando declaraciones, un tribunal, nada de eso. Entonces eso no tiene a nosotros moca con lo que pueda pasar.